¿Qué tal? ¿Cómo están? Piltrafa en el canal, Piltrafa con Manos Medan nuevamente, en donde nos adentramos un poco más en nuestras hermosas vacaciones, tal vez o tal vez no, forzadas por piratas del Caribe, en un barco tal vez o tal vez no, maldito, de tal vez o tal vez no, averiguemos mucho más de lo que pasó a los antiguos residentes. Vamos. Para no perderse ningún video, recuerden pasar por el canal de YouTube, suscribirse y darle a la campana. Es gratis y no se van a arrepentir. ¿En serio no quedó nada? Espera, ahí arriba hay algo. Yo no estoy mal. Acá me brilla algo que no es la puerta. Alto, alto, alto. Acá algo me estoy olvidando. ¿Ves? ¿Ves que había más cosas? Yo sabía. ¿Cómo? Claro que sí. No, venga, venga, venga. Exacto. Exacto, quizá lo necesitemos, por supuesto. Venga. Claro, la otra opción era dárselo a él, hacia el rubio. O, tal vez, deberías dejar de romperme las pelotas y dejarme vivir un poco. Digo. No sos solo vos encerrada en un barco. Yo también estoy encerrado en un barco. Yo estoy cagado hasta las patas. Una olla acaba de casi fracturarnos el cuello. Y es un objeto inerte. Dejame agarrar el cuchillo. Dejame ser feliz. A ver. Uy, qué lugar de mierda. Allá al fondo hay un cuadro. Te veo. Brilla, además. Pero lo veo. Bien. Tírame la posta. A ver. Bueno. Alguien va a apuñalar a mi hermano, evidentemente. Ok, ok. ¿Y acá hay algo más? Solo el cuadro. Toda la cocina de Chapija es solo por el cuadro. Está bien. Esto no es cierto. Nada está bien. Pero deja... ¡Uy! ¿Qué carajo es eso? ¿Cómo? ¿Qué? No. Escuché un grito. Tuyo. Y algo muy agudo. Que no sé si era alguien. A ver. Eh... A ver. Ya tres ratas me hicieron cagarme hasta los dientes de mierda. Así que... Tal vez sean solo ratas. Exacto. Wow, 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 wow. ¿Por qué tan... ¿Por qué? De hecho estoy tratando de que todos nos calmemos un poco. Yo soy el más alterado acá. Para mí no entramos nunca acá. Para mí acá no entramos nunca. No, tampoco el mío. Tampoco el mío. Este es... Yo te apoyo. Esto es una mierda. Sí. Claro que sí. Eh, apoyo a la noción. No sé. O sea, sé que es por... Por el prólogo, ¿no? Pero... Que me dejen interactuar con los cuatro cajones me da miedo. Brian Carter. No. Ok. Ok. Ahí tiene razón. No, 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 no. Bueno. Está bien. Sí. Ok. Ah, me crees y te digo que la tapa se cayó sola y yo solo me asomé. Perdón, 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 perdón. Quería haber salido algo, pero no sé. Fue curioso, che. Ok, bueno, me gustó, me están enseñando nuestros chistes. Ok, bueno. Sabrá Dios. Es amor-odio la relación con Korra, ¿eh? Amor-odio. ¿Qué tenemos acá? ¿La rata? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Sería? ¿Me intentas enfriar? Está bien. Vamos a decir que era una rata, ¿sí? Listo. Para los registros oficiales del canal de YouTube, eso fue una rata. Oh, me va a explotar el cerebro. ¿Por qué te tiran las luces? No me dejen atrás. No me dejen atrás. ¿Qué sé yo, hermano? ¿Qué sé yo? No puedo más. Yo me quiero pegar un tiro en las 100. ¿Cómo? ¿Y esto en qué momento se puso tan fancy? O sea, yo estoy viendo que ahí están los que tienen dos cabezas en la camilla. Los veo. ¿Qué hay acá? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se puso? No me parece que estoy enfermo, ¿no? Hey, no hay tiempo de estar enfermo, estoy serio. No puedo hacerlo. No te toques, ¿por qué te toques? No te toques, ¿por qué te toques? ¿Dónde está Conrad? No, no, no. O sea, no tengo aire. ¡Conrad! No, 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 no. No, no, no. Ya pasamos por acá, ya estamos, listo, vamos. ¿Conny? ¿Se perdió? ¡Conny! Pero estoy rodeado de idiotas, o sea... ¿En serio? Ya te perdiste, en serio. ¿Dónde está Conrad? Dos minutos, Conrad, dos minutos. ¿Connie? Yo haría así un poquito de silencio. Oh, todos los problemas del mundo. Tengo la más mínima idea, hermano. Ah, bueno, tenemos algo con el martillo. Qué lindo. Las cosas solo están mejorando. Esa es la realidad. Es hermoso. ¿Y acá qué pasó? Hola, pedazo de mierda. Ya tres veces me pegaste un susto de muerte. Ah, tenemos a la Capitana acá. Yo creo que ni él sabe, ¿eh? Si te soy honesto. Creo. Y acá me liberan a mí. A ver. A ver, a ver. Vamos. Vamos, Capitana. Capitana Fliss, gracias. El nombre a veces se me va, no sé. Estoy mal, estoy mal. No sabe él dónde estamos yendo. Ya te lo dije. Él no tiene idea. Es obvio que no sabe. Ah, estamos en las calderas al final. ¿Es una cadena en primer plano? Sí. Vení, entra conmigo. No me dejes solo. Creo que te serviría que yo también esté armado. Te prometo que no te voy a pegar a vos. Puede que lo haga. Pero te prometo que no. Queda acá. Es lo que vengo diciendo. Estoy esperando el momento justo en donde ahora pasa todo lo peor. Ok. Vas a preguntarme qué es, ¿no? Ah, no. Me imaginé. Sé tanto como vos, amigo. Perdido. Cago hasta las patas. Nada. Un botón que tocar. Nada con lo que puedo interactuar. Ni siquiera me dio una linterna. Qué hijo de puta. ¿Acá qué hago? Esperá, espera, espera. ¿Pero acá? No, yo no puedo avanzar. No. No, hay una gran pared invisible que está bien. Pero es que es conveniente. A ver. A ver, a ver. Pero vení conmigo, no te quedes atrás. Vos tenés el arma y la linterna. O sea, acompáñame acá. Haceme la segunda, vamos. Ok. Sí, no, no salió tan bien. Eh, te pegaste a tu corazón, eh. Yo pensé que era el que estaba asustado. Estos lugares son curados. Sí. A nadie le cabe la menor duda de eso. Nadie. En Jimmy Dan. Ok. Ok. Bien, no hay nada más. Parece que no. ¿Por qué hay un...? Vení para acá. Vení para acá. No te quedes atrás. ¿Qué? Tira las luces. Se está yendo todo al día. Ok. No fue una rata esta vez. No fue una rata. No veo nada. No hay una nota por acá. ¿Algo? ¿Viste el tamaño de esto? Algo. Vamos a dejarla. Parece que hay una nota ahí atrás. Ahí. Y me lo salté. Me cago en todo lo cagable. Bueno. ¿Qué tenemos? Ok. A falta de nota tenemos un fiambre. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Ese hombre... Ese hombre probablemente todavía está aquí con nosotros. Ok. ¿Por qué? Usted muertes en el barco. Usted mantiene en el barco. No sé si así funciona la mecánica de la muerte y los barcos. Sin miedo, ¿eh? Acercate. Toqueteé el muerto. ¿Qué? ¿De dónde te acercaste al muerto para preguntarle eso? No sé qué es lo que esto es todo. Pero tenemos que seguir moviendo y encontrar a Olsen. Ahora. Ves a hablarme, ¿no? No. Pensé que iba a ser como un... Algo así de repente. Opa. ¿Olsen? ¡Mierda! ¡Mierda! Avanzá conmigo, amigo. Avanzá conmigo. Mirá lo que es este pasillo de muerte y destrucción. No. No. Un hermanito. Un hermanito. Y yo tengo que ir ahí. Yo tengo que ir ahí. No te tengo a vos. Tenés un arma. No nos olvidemos que vos tenés un arma. ¡Eh! ¿Qué pasó? Pero no me dejaste ver el recuerdo. No me vas a dejar ver la premonición, ¿no? No. Y ahí perdimos una de las premoniciones. Ok. ¿Y acá qué hacemos? ¿En serio? Señor GPS. Me viniste empujando y diciéndome por dónde ir. No creo que pegarle con la culata resuelva nada. ¿Cómo? Jodeme que vi en el militar que vimos que salía corriendo antes. ¿O absolutamente nadie? No me voy a quejar con la linterna. En absoluto. No voy a ir por donde se fue él, claramente. No, no, no. Voy a seguir mi camino. No quiero saber qué le pasó. Vamos con esta puerta. No voy a volver por allá. Vamos, vamos, vamos. Está todo bien. Está todo más que bien. ¿Nadie? ¿No hay nada que yo tenga que agarrar acá? Perfecto. Yo voy a seguir cambiando. Voy a ignorar completamente todo. No hay muerte, no hay destrucción. Está todo... No. No, no, no. Y se corta la luz. Pero qué conveniente, eh. A ver. Qué porón. Bien. Bien, bien, bien. Bueno, allá tenemos a los muertos que vimos en el prólogo. O sea, a la izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Básicamente. ¿Tengo algo acá? No. Nada. Chipsito. Ahí brilla algo. ¿Qué es esto? Gíramelo, por favor. Eco. Ok. Ah, está bien. Son los turnos de guardia de esta bodega. De este almacén, básicamente. Bueno, bien. Puedo lidiar con eso. ¿No hay nada más? Nada. Vámonos. No, 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 no. Ok, ok, ok. No. No me asustó tanto como debería, pero asustó bastante. ¿Por qué? Puedo ir hacia los cadáveres o hacia la izquierda. Un camino incierto en donde por ahí no hay cadáveres. Voy a seguir mi instinto. Mi instinto es una mierda. ¿Por qué hay cadáveres en todos lados? Tipo, dame un respiro. Un respiro. No me saltes en la cara, por favor. No me saltes en la cara. Opa. Opa. Sí. Bien, bien. No me saltes en nadie. Vamos. Ningún fantasmita. Ya estamos grandes. Ya está. Ya el susto me lo diste. Ahora espero un rato más para el susto. Un rato más. No tiene que ser largo. Esperá, esperá. Uy, acá se me va a armar un quilombo. Oh, Dios. ¿Qué ha pasado aquí? Todo. Todo lo que se te pueda ocurrir. Y lo que no, también. Dos veces pasó. Dos. Che. ¿Me vas a dejar ver el cuerpo o no? Gracias. Ah, es la chapa de identificación. Rex Pérez. Ok. Bueno. Esto que le hace mal, perdón. Bueno, no te vas a mover, ¿no? Bien. Podríamos irnos a la mierda. Vamos. No. No. ¿Consideramos esto una muerte? ¿Consideramos esto simplemente un percance? Ah, estaba acá. Bien. Nadie lo vio. Nadie abrió esa puerta. Ah, está. Bien, vamos. Me encanta. A ver. Vas a subirte al barco. Bueno, sí, a ver. No te vas a ir dejando todo el resto. Tiene sentido. No me hagas usar las teclas acá porque te caes y te morís de una. Listo. Bien. Ok. Bueno. Es tu sueño, ¿no? Eras un fanático de la Segunda Guerra Mundial. La cámara me muestra el camino a la izquierda. Yo me voy a cagar en todo lo que quiere el juego. Y voy a ir para la derecha. Por razones que desconocemos. Esta puerta no va a abrir y voy a tener que volver a la izquierda. Exacto. Suele pasar. El juego hace eso. Es que a veces el juego no hace eso. A veces no te muestra el otro lado justamente para que no vayas. Y tenés algo recopado, un desbloqueador o un abuelo al estilo. Por eso hay que explorar bien, muchachos. Siempre. Y muchachas. A ver. Yo estoy quedando tranquilo. No pasa nada. Somos todos conscientes que ahí al medio hay alguien colgado, ¿no? Listo. Lo dejo ahí. Es información. Ustedes fíjense qué hacen con esa información al respecto. Yo voy a pegarme lo más posible a la izquierda para... Bueno. Alguien se agarró el dedo con la puerta. No sé. No sé qué pasó. Fue terrible. Uy, está caminando lento. Me van a agarrar. Antes acá yo no podía ir a la izquierda porque ahí me estaba bloqueando. Vamos a la izquierda. Acá es donde yo entré. Claro que vuelvo porque acaba de entrar él al barco. Y a la izquierda no podía doblar porque estaba el otro. El que tiene la bandana. De los que nos secuestraron, que no me dejaba pasar. Seguramente no me dejaría ir la puerta y vamos a terminar igual que antes. Teniendo que seguir el camino. O si abre la puerta y me lleva a escaleras que exudan terror, pesadillas y muerte. Vamos arriba. Tengo dos puertas. Una es un pasillo y otra es una puerta. A ver si abre la puerta. Bien. Menos opciones, menos posibilidad de que yo lo caiga matando. ¿Acá no hay nada? No. Ok. A ver. No. ¿Qué carajo? No, no, no. ¿Se abrió la puerta? No. Hay cosas tiradas acá. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Cuantísima cantidad de muertos. Bueno. Mis opciones son ir al muerto que está solo o ir al grupo de muertos. Voy a ir al muerto que está solo. Ok. Lo que me estás diciendo es que es infantería 14ª división. Bueno. Y ahora vamos a ir al grupo de muertos. Bien. Solo era una imagen. No me vas a hacer nada más. ¿Listo? ¿Qué es este locker room? ¿Por qué es locker room? Ok. A ver. Locker room. Oh, no. ¿Qué carajo es esto? ¿Qué carajo es esto? No, no, no. No, 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 no. Anda a la puerta, anda a la puerta, anda a la puerta, anda a la puerta. Decime que la puerta se abre. No quiero volver atrás. No. Vos me estás cargando, ¿no? Vos me estás cargando. No, 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 no. Ya fue, ya fue. Vamos. Arriba, arriba, arriba. Ok, bien. ¡Dos! Dios. Ok. Ok. Pero, para, era como una máscara. De piel humana. ¿Cómo? Para, 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 para. Era una máscara de piel humana. Vamos al... ¿Qué? Bueno. Eso no es... Venga, venga. A troden. Todo sirve. No sé si es que lo voy a usar, pero... Suponete. Bien, vamos. No smoking. ¿Vos pensás que yo voy a ir para aquel lado? ¿Vos estás del orto? Este cuadro me deja... No, 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 no. Yo la sé de derecho, te vas a la mierda. ¿Qué fue eso? Lo peor. Eso estás escuchando. Tu muerte. Más ni menos. Tu muerte. Sí, sí, sí. Ya sé que están cerca. Están cerca. Me voy a cagar muriendo, amigo. No están cerca. No están cerca. Ah, sí. Son carteles de... Join the Army. Únense al ejército. ¿Y acá qué hay? Una notita. ¿Qué dice la notita? A ver. Si la giramos. ¿Me das una mano acá? Ok. Formulador de sujeto de equipo. Descripción, cantidad. Un filtro, un respirador. Gasto, presupuesto. Sí. Respuesta, soldado Gordon Young. Rechazado. Gordon Young. Ya tiene una más cara de gas. Tenía. Corrección. Se la saqué. Y de paso, ya que estamos, vi la piel de la cara del soldado Young. ¿Qué es esto? Ok. Sí, no... No está acopado. No está acopado. ¿Y acá arriba qué tenemos? ¿No puedes saltar, en serio? ¿Tenés una caja al lado? Acá. Eh, esa. Ah, no, la caja está hecha a mi arma. Ok, está bien, está bien. Se la dejo pasar. ¿Tenés una caja al Theysland? ¿Ts два? ¿Tenés una caja al la caja al Organismo? ¿Tenés una caja al blindario? ¿Tenés una caja al 추ho? Gracias por ver el video.